Tú sabes para la gente que lo hago con reverencia Tú no puedes ni ganarme, ni tú no colgues de sorte Tú sabes, la pana no me gana ni con suerte Quieres ganarme, será mejor que juegue A todos los toros le llega su día de muerte Pero, no vení en 0-10 Si el auto es lo único bueno que tení Con su nivel ni siquiera lo veí Pa' que veas que a mí no me vengo a presumir Yo la rima te la puedo construir Mira como vengo, me deslizo dentro de un free Cache como vengo pa' enseñar al maná aquí Pa' que veas que yo sí represento a la raíz Canto yo lo siento Yo me prendo, soy el torero No te miento, tú tomas miento En mi auto yo te saco a pasear Dame la gracia si no me vuelvo a hablar de eso Pero, ¿por qué no te ocurrir? Si eres el torero, también puedes morir Mira que yo vivo de ese caso Vengo con la clima, no pego los balazos Mira que te pego los chachachos A mierda me gana, no, no pasa ni por si acaso Es más, yo creo que tu ritmo se encuentra a demasiado acaso Mi ritmo se encuentra escaso Porque vivo poco y repente son tanto Por eso mi ritmo se encuentra escaso Porque mi ritmo es un abogado y yo a la ley no le hago caso Pero yo cuando canto jamás perro me desespero Pa' que si te paras lo pago en el auto marico Ni después te caigas en cero No vengas a hablar de que tenís las leyes Si vos estás encadenado en el celular En el mundo de redes Del toro yo me estoy riendo Me pararon los pacos cinco segundos Después el toro en la avenida estaba corriendo Mira que yo vivo a correr más Solamente si el paco es de correr en su vida Pero yo me pongo creativo Iba corriendo, tenía que operativo Ven a ver si yo vivo a la siete Me lo sigue hasta el ocho y siete Pero ni me da lo mismo Yo vengo y lo hago en logaritmo Porque sigo estudiando Seguiría encajando Pero para que el ritmo Se liberó en mi ciencia Dijiste el operativo Soy el agente de doble inteligencia Se calaste en mi presencia Te agritaste la ciencia Hago cero que acorde el doble tempo Porque me corto una mierda Vaya a caer solo un aperto El peso de la inercia Última Última vuelta Última vuelta Pero mira A eso yo lo rayo Tiro una prima buena Cada setenta años Pero yo vengo Pa' subir Y lo bajo De todo super daño Si estamos claros Que vengo a matarte Y a vos te hago daño Un día de suerte Lo tiene cualquiera En cambio Soy bueno Todo el año Hermano Tranquilo No me mientas Tú tomas viento Mientras Tranquilo Es tu mensa La cuenta El toro es bueno Pero acá Se me sienta El toro Yo no espero morir Entre medio de la niebla Hay tiempo 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 Ruido 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 No hay más Ruido No me lo ponen No hay más Y es para los muchachos Y es para los muchachos Y es para los muchachos ¿Quién ganó? Y es para los más Está peleando la cosa Igual Elige el curado Vamos Jurado A ver si me llevan a contar En tres Dos Uno ¡Replicamos!